Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos el análisis de un objetivo para nuestra cámara Canon. Bueno, estos tipos de análisis, como sabéis, los estamos haciendo ya que os queremos mostrar el equipo con el cual grabamos toda esta clase de vídeos para nuestro canal de YouTube. Y como veis, es un objetivo de una marca bastante singular, es Yongnuo, mejor dicho, perdón, y es una copia china, totalmente copia, absoluta, del objetivo 50mm oficial de Canon. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, pues el análisis, un pequeño unboxing y luego ya realizaremos algunas muestras de fotografía y de vídeo. Como curiosidad, este vídeo lo estamos grabando con el iPhone 6S y con el micrófono Rode Smart Lab Plus para que, bueno, pues tengáis toda la información de todo el equipo que usamos. Es siempre equipo, bueno. Vamos a hacer el unboxing, una caja de cartón bastante pequeña y lo primero que nos encontramos, como veis, son las instrucciones o la guía del objetivo. Como veis, viene en chino, pero si la abrimos sigue viniendo en chino. Así que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, si le damos la vuelta, bueno, pues ya sí que viene en inglés, por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Además, este objetivo es muy sencillo de usar, no tiene ninguna tecnología extraña, por lo tanto, no tenemos por qué preocuparnos. Una cosa que no hemos dicho y que teníamos que haber dicho al comienzo es el precio del objetivo. Y es que se puede conseguir por apenas 50 euros en Amazon, mientras que el objetivo oficial de Canon superaría los 100 euros, 110 euros aproximadamente. Aquí está, en cuanto a la construcción. Como veis, está realizada en plástico. Sí que tenemos que decir que la construcción es prácticamente idéntica, de forma externa, al objetivo de Canon. No hay ninguna diferencia que podamos notar, ni los anillos, ni la parte trasera, absolutamente nada. También incluye, evidentemente, el conector AF para el autofocus o para el enfoque manual. Que sí que hemos notado que, bueno, pues que en el caso de Canon, esta pestaña es un poquito mejor, pero no está justificado ese aumento del doble del precio. Como sabéis, también permite enfocar a 45 centímetros de la escena. Es decir, si queremos hacer una fotografía o un vídeo a esta caja, nos tendríamos que poner a 45 centímetros. Que son, bueno, pues 1,5 feet en la tecnología o en la medición americana. Y por delante vemos que el anillo, o mejor dicho, que el diámetro para el filtro es de 52 milímetros. Que es, creemos, exactamente igual que el de Canon. Y como veis, es un objetivo fijo, no es zoom, no tiene zoom, es simplemente fijo. 50 milímetros y la apertura, en función de la cantidad de luz que es capaz, pues la mínima, o la máxima, mejor dicho, es 1.8. Esto quiere decir que es capaz de recibir muchísima luz, que al objetivo le entra muchísima luz. Es muy luminoso, es muy bueno. Bueno, siempre, cuanto más bajo sea este, que es esta de aquí, el f1.8, la f, cuanto más baja sea, siempre le va a entrar, bueno, pues más luz. Vamos a poder disparar con velocidades más altas si lo necesitamos. En cuanto a la construcción interna, hemos visto, bueno, pues en diversas páginas especializadas, que abren el objetivo, lo cortan, sacan todos los elementos, le hacen radiografías, bueno, todo este tipo de historias, que tiene el mismo número de elementos, aunque la construcción en cuanto a la electrónica es un poco distinta del de Canon. Pero a lo que los usuarios nos importa es que es muy, muy, muy similar por un precio que es la mitad. Vamos a sacar, como veis, la bayoneta para Canon, que es la parte que va en la cámara, y la parte del filtro, como veis, muy pequeñita, que, bueno, lo más recomendable es que en el momento que lo uséis le pongáis un filtro, aunque sea un filtro protector, para que no se dañe la óptica. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser quitar nuestro objetivo de la cámara. Aquí tenemos este, como siempre, ¿no? Pues sacamos esta pieza y la parte roja del objetivo con la parte roja de la cámara y lo metemos en lo que es la cámara y ya podemos hacer uso de nuestra cámara, de nuestro objetivo. Vamos a ver a la hora de enfoque cuánto ruido. Bueno, vamos a quitarle la tapa para que pueda enfocar. Vamos a acercar el micrófono para que veáis el sonido que hace lo que es el objetivo a la hora de enfocar. Como veis es un poco ruidoso, pero enfoca pues bastante, bueno, pues bastante rápido, ¿no? Y además que estamos enfocando a una luz que se está, y al techo que se está volviendo bastante loco. Así que en cuanto a la velocidad, pues para la mayoría de usuarios más que suficiente. Evidentemente no es un objetivo de la gama L, pero tampoco estamos pagando por ello. Recordad que son 50 euros lo que estamos pagando por uno de los objetivos quizás más baratos del mercado que tengan enfoque automático. Y, bueno, pues tampoco es un objetivo, la verdad es que sea demasiado ruidoso. Bueno, vamos a probarlo en modo vídeo. Hemos desenfocado completamente la escena. Vamos a ponerlo este aquí para que se vuelva un poco loco. Como veis se enfoca, bueno, pues con una velocidad bastante grande. Para que veáis de nuevo el sonido del enfoque, vamos a poner aquí como veis el micrófono. Está justo debajo del objetivo. Como veis, estamos limitando la distancia de enfoque. Está justo antes el objetivo de lo que es del enfoque, sale en rojo. Pero si nos lo llevamos de nuevo a una distancia de enfoque que ya sí que supera los 45 centímetros. Bueno, pues como veis la velocidad es bastante buena para tratarse de un enfoque lo que es de vídeo. Ahora vamos a hacer el proceso inverso que es con el objetivo como veis completamente, bueno, pues desenfocado. Vamos a enfocar y como veis enfoca al instante. Bueno, esto no hemos sabido una mejor forma de grabar esta escena que esta de aquí. Como veis en el momento que nosotros forzamos el desenfoque, ahora está totalmente desenfocado. Lo podéis ver aquí en la pantalla. Como veis el enfoque es bastante rápido, pero sí que es verdad que estamos notando como, bueno, pues el enfoque es rápido, pero sí que es un poco ruidoso. Como veis el enfoque es bastante rápido, pero sí que es un poco ruidoso. Como veis el enfoque. A continuación hemos hecho algunas fotografías utilizando nuestra Canon 6D y el objetivo analizado. En la parte inferior izquierda podéis ver los datos EXIF de cada fotografía para comprobar cómo se ha disparado y su resultado final. Estas fotografías no han sido editadas y proceden directamente de la cámara y el procesado del archivo RAW mediante Adobe Lightroom en un ordenador Mac. Como resumen de nuestro análisis y experiencia utilizando este objetivo, tenemos que decir que ha sido francamente satisfactoria. Si estás buscando un objetivo con un precio muy reducido pero que tenga una calidad de imagen buena y una luminosidad excelente, sin duda es un candidato inmejorable para VU Camera Canon. Si el vídeo os ha resultado útil y os ha gustado pulsad un like, suscribiros al canal y recordad que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.